¿Cómo están, amigos y amigas de ShowTube? Soy Nico Sucio de Adersid, y los invito a elevarse conmigo y mirar este álbum de figuritas Mickey y sus amigos. Este álbum los debe estar tomando por sorpresa a cualquier Adersid maníaco o Adersid maníaca que nos siga con un par de videos de antigüedad nada más, puesto que es de público conocimiento que Adersid y Disney, asuntos separados. Pero en esta ocasión creo que este álbum rebosa de una calidad impresionante y también de una serie de cuestiones bastante aberrantes también que vamos a ir viendo cuando les muestre el álbum. Antes que nada, aclarar y recordar y agradecer con todo el corazón que este álbum es una donación de Taller Tronco y su hermano Mr. Tommy hermanos con los cuales Adersid no puede más que estar absolutamente y eternamente agradecidos puesto que nos han provisto de material para prácticamente toda esta temporada Vamos sin más a empezar a observar este álbum. Empezamos con la portada que vemos que tiene un diseño espléndido algo normal, siendo que vemos que es de Chromie una empresa que destacaba muchísimo por la calidad de sus álbumes la verdad que yo creo que todos recordamos los álbumes de Chromie con muchísimo cariño pero bueno, vamos a arrancar con la primera página notamos el diseño interior hecho con menos colores con estas técnicas antiguas que ya no se usan tanto pero que realmente le daban un efecto impresionante y nuevamente la presencia de un diseño soberbio donde la información está muy claramente distribuida y la selección de los dibujos de fondo y donde establecer el texto hacen que todo sea un viaje muy llevadero ¿De qué se trata el álbum? Uno dirá y esto lo podemos encontrar como siempre con estos textitos que a mí ya saben que tanto me gustan donde te explican básicamente la declaración de principios del álbum Chromie en este caso opta por un tono bastante familiar, simpático y un tanto anticuado pero poniéndole ganas para quedar modernos vamos a leerlo Si hay alguien en el mundo que goza de la simpatía de chicos y grandes ese es Mickey y junto con él sus amigos de siempre Minnie, Pluto, Donald, Daisy y Tribilín etcétera, etcétera me causa mucha gracia que a Goofy le digan Tribilín siendo que es el único que tiene el nombre traducido en este texto El cine, la TV y las historietas se han encargado de hacernos conocer a este grupo tan simpático de personajes Me encanta la frase que viene ahora que dice Chromie, que no podía ser menos Eso me hace sonar muy a Lionel Campoy, ¿no? Agrega para deleite de todos una divertida colección de figuritas llena de apasionantes novedades como ser las fabulosas figuritas con brillantina con destellos de mil colores también las ya famosas figuritas cristal de Chromie que cada día ofrecen nuevas posibilidades de diversión acá podemos ver lo ambicioso del álbum que decidieron básicamente usar todos los trucos posibles para que las figuritas queden impresionantes y nos encontramos con una variedad de figuritas distintas las figuras transparentes que ya venían experimentando con esto en distintos álbumes y ahora unas figuritas con brillantina que básicamente son unos lechazos de brillantina en las figuritas que no tienen incluso deben haber sido hechos a mano pero que bueno al menos le estaban poniendo onda, ¿no? El álbum donde no solo podrás pegar tus figuritas sino también completar escenas armar rompecabezas y hasta emprender un viaje imaginario y divertido a Disney World y Epcot Center todo esto y mucho más encontrarás entrando al fabuloso álbum de Mickey así que adelante que te diviertas esta introducción es verídica y el álbum tiene bastantes secciones diferentes bastantes estilos de figuritas y vamos a pasar a observarlas me gusta que ya empezamos bien con diseños no sé si serán de pósters ilustraciones promocionales, digamos, ¿no? en lugar de imágenes de algún dibujo animado esto hace que el álbum sea muy variado y nos encontramos entre algunos que otros dibujos que están muy buenos, la verdad con estos que son increíbles o estoy hablando desde un punto de vista absolutamente objetivo puesto que estas ilustraciones que se hacían mucho en los 90 las debemos recordar de las famosas tarjetas de Garfield que estaban hechas con serigrafías y las últimas técnicas las técnicas más modernas, digamos, ¿no? que daban estos efectos que uno los ve y piensa cómo carajo lo hicieron el álbum empieza muy bien en mostrar estas cosas y acá te muestra además que hay algunas figuritas en las que igual las vas a completar la imagen agregándole los personajes o el color así que eso es muy interesante, ¿no? miren, acá hay una figurita transparente que está pegada pero acá no había ningún fondo igual no sé qué es lo que completará esta figurita recorremos la siguiente página y empezamos a notar que hay varios estilos diferentes de dibujo recorriendo distintas épocas de Disney al parecer eso no puedo negar que es interesantísimo acá notamos, por ejemplo una de estas famosas serigrafías y al lado un dibujo con un estilo de color completamente diferente y acá en esta figurita una ilustración incluso con el diseño de Mickey de antaño por supuesto que inmediatamente hace acto de presencia las razones por las que detesto a Disney y notamos esta actitud de los personajes como medio medio piolas medio cancheros modernos bastante caretas también, ¿no? todo incluso bastante cristiano porque vemos este Mickey rockero no se fuma un porno en su vida en esta ocasión en la siguiente página aparecen aventuras de Mickey y Pluto al parecer también nos van a ir separando por personajes los dibujos son muy al estilo de las historietas de Disney ahora que lo que me pongo a observar y acá arranca uno de los momentos más polémicos de este álbum donde vemos a Minnie que se morfa como cuatro páginas del álbum debemos notar ya que la calidad de impresión de algunas páginas de este álbum que usan muchísimas tintas es impresionante vemos a Minnie con una ropa al estilo Fran Drescher muy muy mal esta combinación y con una serie de atuendos todos completamente distintos y uno más estrafalario que el otro muchas ropas incluso yo creo que hoy en día estarían a la moda también más allá de que esto fue hace un montón probablemente sea por el revival retro que es constante ¿no? en la sociedad entonces nos describen a Minnie y nos muestran que hace deporte que graba canciones son todos así recontra populares porque son gente reinteresante sale con Mickey que es un rugby cheto sale de compras una cena también bien careta toda gente son todos chetos los de Disney ven lo que pasa ven lo que les digo y también es una rebelde que molesta a los demás y deja el skate en cualquier lado y acá llegamos a la parte más polémica en la que vemos una figurita donde está Minnie sentada arriba de un escritorio y dice cita con empresario esto cuando lo vi yo digo ¿qué? yo siempre supuse que Minnie era menor de edad y acá está a parecer es adulta o el empresario es un tremendo violín pero bueno es una figurita ultra polémica esta sobre todo para los estándares actuales ¿no? siguiente el álbum nos sorprende con una página que es solo de figuritas transparentes y y definitivamente como decían al principio son divertidísimas el ejercicio de completar estas estas imágenes es realmente divertido así que esta es una de las de las grandes páginas de este álbum llegamos a Trivilín el cual es básicamente un deportista y yo creo por los dibujos que veo por las siento como que Trivilín es el el tío gay de closet que no se anima a salir y que está siempre solo que está siempre soltero nunca se lo vio con una con una tía digamos todo esto obviamente sin juzgar simplemente es lo que es y que está siempre de aventuras por todos lados porque claro no tiene hijos no tiene nada el chabón se gasta todo en en moverse por todos lados ¿no? siento que es como ese arquetipo de personaje a Trivilín pobre le me parece que hicieron una de las de las peores decisiones de este álbum que es estos chistes de que Trivilín hace un montón de deportes y en todos los deportes hace cualquiera porque es un pelotudo y te muestran por ejemplo en ciclismo se pinchó en básquet no en boca una en remo hace agua pésimo eso y toda una serie de chistes como con la típica estructura de miren hace todo mal ¿no? le va mal en todo pero él es un pelotudo que no se da cuenta y se divierte cuando en realidad si ponemos a si nos ponemos a observar las figuritas el chaval está rompiendo en todos los los deportes miren esto yo no pude levantar unas pesas de esa manera ah y aprovechamos para para ver acá los lechazos de brillantina estas son las las brillantinas de cientos de miles de colores diferentes que decían y bueno son llamativas definitivamente mirá mirá que aguanta que tiene Trivilín y esto mirá ese salto yo no puedo hacer ese salto aparece el Pato Donald otro personaje detestable más y este no lo calo quien quien vendría a ser el tío duro es ¿no? mirálo acá claro vendría a ser algo así el Pato Donald unos dibujos muy buenos esto eso es algo que se le recontra admite y y es el el respeto que se gana el álbum ¿no? a pesar de ser de Disney que también eso probablemente es trampa porque Disney es lo más tiene la mayor cantidad de guita del mundo y pueden comprar todas las técnicas pero bueno cuando algo está bien hecho está bien hecho la Pata Daisy que es la mujer de del Pato Donald y que es como la la vieja a la que le gustan los pibitos ¿no? la vieja violinista y cuando hablamos de los patos hay todo un universo de patos en Disney ¿no? el tío rico y todos estos que realmente no me interesa no me interesa conocerlos más a fondo la verdad esta familia de patos y llegamos al momento más imperialista del álbum en el que vemos Disney chicos vayan a Disney miren lo que hay en Disney manijen pónganse mal si no pueden ir y son imágenes de lugares impresionantes que obviamente te dejaban recontra manija y vos de grande después ejercés tu voto y votás para los más aliados de Estados Unidos ¿no? para poder llegar acá estas son las promesas las promesas que te hace este álbum vos podés ser como ellos acá vemos el Mickey más odioso del mundo con ese chalequí con esa chaquetita que tiene y una fiesta de brillantina vemos a todos los personajes de la empresa Disney World con un montón de brillantina alrededor acá se la jugaron un poco y miren siguieron las rayitas muy tierno porque esto seguro que lo hacían en esto seguro que lo hacían a mano con un pincelito y tengo entendido que en Chromie Chromie era básicamente una empresa familiar así que el pensar que hacían todo eso a mano me llena de ternura otra página que te deja recontra manija para ir acá esto que es Epcot Center esto también te lo prometían en el álbum de Dinosaurios que ya lo vamos a ver en el futuro también y la página final que para terminar de cerrar la idea de recorrido de viaje nos muestra a todos los personajes una tristísima escena la verdad una escena que se destruiría el corazón en la que los vemos yéndose desde la parte de atrás del tren y despidiéndose de nosotros pero prometiéndonos que nos encontraremos nuevamente hasta el próximo álbum el álbum si bien no está completo acá por ejemplo al parecer los chicos tacharon las que igualmente las que no tenían probablemente un acto de bronca por no tenerlas todas y decir ya está yo quiero yo quiero completar el computador así que tacharon todo está buenísimo eso la verdad es que muy muy divertido no está lleno el álbum no pretendo llenarlo estoy bien con cómo está y acá te mostraban la clásica la clásica información de lo que sería el club cromi donde vos podías contactarte con la gente que los hacía incluso para pedirles las figuritas que te faltaban cuando te faltaban pocas y te prometían y te aclaraban que no había figuritas difíciles como muchos creíamos el algún sierra con esta muestra de la variedad de juegos de naipes de cromi pero hicieron una propaganda especial para todo lo que es disney te das cuenta que apostaban fuerte por disney porque estas propagandas en realidad siempre te mostraban naipes de un montón de cosas distintas una propaganda te mostraba que estaban el de las hortugas ninja el de los transformers el de las motos etc en cambio en este caso todo disney mickey y sus amigos un albumcito que está increíble es un festival de calidad pero lamentablemente es de disney y eso la verdad que me despierta sensaciones muy desencontradas pero como ítem es excelente y bueno como verán he dejado mi escritorio ordenadísimo después de haber visto este álbum de mickey espero que les haya gustado nuevamente les agradecemos a taller tronco y señor tommy por la donación y acá viene el chivito del final si les gusta el canal compartan los videos suscríbanse comenten sus experiencias con este álbum o con la marca o con lo que crean que es pertinente al video suscríbanse al instagram para estar en contacto enterarse de cuando tenemos videos nuevos y ver algún que otro contenido de extra compártanlo con sus amigos y amigas entusiastas del coleccionismo los retro y las bizarreadas y miren el próximo video que se viene la semana que viene eso fue todo y espero que les haya gustado chao